A ver, vamos a ver al Bini, creo que subió video, me salió un notic Por cierto, si no hay mis peros, bueno, no se ven No mames, qué pedo Ok ¿Qué verga? Poca perro Es un rastrillo que alucé, por cierto, si no hay mis peros Bueno, no se ven Sí se ven, sí se ven Sí se ven ¿Cómo que no se ven? Los vi todos Ojo Harry Copo Muchas gracias, Harry Copo John Muchas gracias Harry Copo John Harry Copo, muchas gracias, Harry Copo John Creo que le pusieron videos de cómo matan a los pollos en lo que está comiendo su pollo Sí, definitivamente le pusieron un video de cómo matan a los pollos Necesidad Necesidad Ninguna El pollo muerto quitándole las plumas La morra La morra Se mamaron Se mamaron Hijo de pollitos gritando hijos de puta no mames que culeros fíjate que la arruinaron la cena completamente a la morra se la arruinaron por completo al huevo no te dejes no te dejes pupi se lo va a coger al huevo verga pinche perro se ve que coge bien puerco si lo vieron como que coge con rabia que pedo pero así como esos de los que te insultan a ver ahora no nos cortes dijeron que habían subido uno que crees que tus amigos piensan de ti alondra no se aparte de que canto cantas no 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 pues a ver a ver porque no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie porque dejaste que me ilusionaras ah no mames una vez le paso eso a will.i.m estaba rayando por pendejo el botón y sin querer lo oprimió quiero ver eso ah pero no había nadie ay cuando el otro todo de borrarla cago no mames y fue lo único que se volteó verga yo me sentiría muy mal de él de saber que lo único que se volteó a verme fue uno que lo hizo por accidente eso fue raro a veces cosas mágicas suceden y eso fue una cosa mágica lo que sucedió estaba dibujando en mi abuelo ¿verdad? el face que me puse si crees en los eventos encantados en la vida así que yo estaba pensando que tú me puse el face que me puse y luego me di cuenta que había un smudge así que tú estás cantando ¿verdad? así que yo me dijeron oh shucks así que me dijeron el smudge para salvar la culerada yo hubiera visto yo no hubiera sido culero y me hubiera dado la vuelta o sea yo para que el concursante no se sintiera mal me hubiera dado la vuelta también verga estuve muy cagado a ver vi un video de Doc Tops que se veía prometedor top 5 fantasmas escalofriantes captados en cámara en un canal llamado Spooky Links un joven llamado Gerald investiga varias cosas paranormales ha hecho videos como cazafantasma jugado a la ouija y hasta ha comprado muñecas en ebay que según sus antiguos dueños están embrujadas ok so i did it again i bought myself another haunted doll there's some kind of weird hoy en vale verga dormí el tranquilo ¿por qué? a ver esta pregunta también va en serio ¿por qué todas las muñecas poseídas lucen horribles? ¿no hay una Barbie poseída? no hay no hay acaso no hay no hay muñecas bonitas poseídas todas tienen que ser como la muñeca de tela ojete pisoteada por un camión acuchillada cuatro veces pero ni una ni una maldita Barbie poseída no hay una no hay una no sé fantasma modelo entre masculera un además ¿por qué tienen que ser muñecas? ¿alguna vez han escuchado de un muñeco poseído? ¿dónde hay un Max Steel poseído? ¿un señor cara de papa poseído? no hay ninguno todos tienen que ser el muñeco de ventríloco está poseído la muñeca de tela está poseída no hay ninguno ¿qué me impide? ¿qué le impide? ¿qué le impide a un fantasma poseer un Funko? ¡ay no! ¡es un Funko! ¡no! ¡tráiganme un trapo! ¡y pónganle pelo y dos ojos! ¡eso voy a poseer! solo ven y dices hola ¿sabes que estás muerto? cuando reproduce la grabación las cosas se tornan extrañas el fantasma alguien lo dijo el fantasma habla inglés a lo mejor y no y este pendejo le está hablando en inglés ¿qué le impide al muñeco hablar no sé africano? cuando reproduce la grabación las cosas se tornan extrañas ocupo una cerveza para digerir para digerir tu tremenda mamada no mames cabrón no o sea me imagino al pendejo así de ¿sabes? que estás muerta no mames no mames hasta su actuación duktops no es no es de a huevo subir video si eso me da mucha risa cuando un youtuber o alguien que está en cámara es como vean se me enchinaron los pelos a no ser que seas un puerco spin no se va a notar por favor dejemos porque yo también lo he hecho de hacerlo y más bueno se lo denota un poco las siguientes noches Gerald dijo haber escuchado sonidos extraños y que en dos ocasiones también encontró a la muñeca sentada en la esquina de uno de los cuartos mirando hacia la pared debido a esto decidió colocar una cámara y poner talco alrededor de la muñeca para ver mames tan feo lo lean las patas 20 minutos después de la medianoche la muñeca alza la cabeza y mira fijamente a la cámara desde ese video Gerald ha grabado la muñeca en varias ocasiones y ha captado más cosas inusuales ok uh no sé lo que se debe hacer aquí no sé cómo se debe reactar pero realmente no debería hacerlo en el baño si me llena la muñeca imagínense simplemente en su cabeza verga una cámara como cuando llega Andy y la puta muñeca llenamos una piscina de chetos porque me da tanta necesidad ver una piscina llena de chetos amigos el día de hoy les traemos un video bastante hablando de chetos si comes doritos eres asqueroso no tiene nada que ver nada este video lo mire en youtube muchos 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 canales lo están haciendo pero pues cada quien lo robó llena lo que quiere de chetos así que yo voy a llenar una piscina y para eso señores mi culo no es cierto mucho pulmón para soplar y de este lado mira nada más quien crees que está nadie tu primo el que quiere aparecer en un video no mames que pedo con esas polsotas ok no mames los chetos piratones verga estos son los que les gustan a las justop estos chisabritones que virga yo no me como uno de esos chetos ni de piel el conejo no pegan esas marcas de papitas que son más baratas se dan cuenta de que no tienen ni puta idea de por qué poner una mascota que no pega absolutamente nada es como y que mascota un conejo largo no por ejemplo chester cheto es naranja pega con la marca porque es como cool eso es un conejo con converse si se llena si se llena si se llena pero no va a quedar tan alto pero no va a quedar tan alto pero no va a quedar tan alto si como verga no no porque están haciendo volumen y más tu cuerpo pinche gordo está rico está rico está rico está rico está rico ahí te vi observa lo que te vas a meter quítensela el de azul lo van a terminar con una bolsa es como un episodio raro de iCarly no mames sepultaron sepultaron a la doña se imaginan que estuviera muerta virga con todo respeto a la marca totis pero no se ven como chetos hasta de lejos se ven raros su cara de ya termina en el puto video ya se no puede levantar la viejita no mames solamente imaginar como se siente tener todo eso en todo el cuerpo me da cositas pendejo se partió su puta madre eso fue lo mejor del video eso fue lo mejor del video verga el tipo pensó que iba a seguir derecho que verga y en caso tal de que hubiera seguido derecho se pegaba con el suelo o sea aquí había dos alternativas o se rompía la madre o se rompía la madre pero no había de otra la estamos rompiendo estoy harto harto ok